Muy buenos días, tardes, noches a todas, todos, todes. Es un placer para mí estar compartiendo hoy un tema que se necesita para realizar los proyectos en la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica, que tiene que ver con la metodología proyectual. Voy a continuación a compartir pantalla. Muy bien, el método que vamos a, del cual vamos a tratar es el método proyectual de Bruno Unari. En nuestra escuela y debido a los planes de estudios que se implementaron hace algunos años, se promueven todos los cursos teórico prácticos. Un eje proyectual es por lo que se recomienda esta metodología para el proceso de investigación, propuesta y resultados de un proyecto dado generalmente por medio de indicaciones tanto escritas como orales que el docente comunica a los, las y les estudiantes. Muchas veces se cuestiona esta metodología por su base hacia el diseño industrial. Sin embargo, hacemos pequeños ajustes para adaptarlas según corresponda. Obviamente, existen muchas otras metodologías más viejas, más nuevas. Está el design thinking, por ejemplo, el método científico. Lo importante aquí es quizás tener claro que consideramos un problema como base y desarrollamos algunos pasos para conseguir una solución. En este sentido, esta metodología, como les dije anteriormente, la propone Bruno Unari, un artista diseñador que nace en Milán en 1907 y fallece en 1998 con una prolífera carrera que le permite un reconocimiento muy amplio, gracias a su base de diseño industrial. Él disfruta toda su vida realizando creaciones que cautivar en el sentido visual, abarcando muchas áreas de la plástica, de las artes, como pintura, escultura, poesía, cine. Él, pues en sus primeros años de vida no vive en Milán, pero sí regresa a respaldar a su tío de profesión ingeniero. Se dedica a estudiar diseño gráfico y empieza a estudiar diseño gráfico y empieza a ejercer esa carrera a partir de 1939. Interviene en el movimiento de futurismo, crea el movimiento de arte concreta, distingue, intenta distinguir la relación entre artista-artista y la dicotomía relacionada con arte y técnica, puntos muy claves para él. Es un nombre que es un nombre que es muy reconocido y toma mucho rigor en Japón. Se destaca una producción impresionante en diversas ramas artísticas, como lo dije anteriormente, que abarcan la pintura, el cine, la literatura. Y sobre todo, siempre esa necesidad de experimentación con elementos visuales. Dicen que él tenía una habitación secreta como un laboratorio experimental que incluso después de su muerte existe. Otra de las cualidades es que su amor por los niños lo conduce a edificar un laboratorio personalizado para ellos. Y que, pese a sus debilidades y a sus 90 años, nunca paró de crear. El método tiene un orden lineal que es importante seguir para obtener la resolución al problema. Pues aquí lo vemos siempre jugoso, siempre dicen que haciendo reír a la gente. Bueno, en sus escritos hay varias frases muy importantes que quise aquí mencionar. Cuando un problema no puede resolverse, decía, entonces no es un problema. Cuando un problema puede resolverse, decía, entonces no es un problema. El objetivo del diseño es resolver todo tipo de problemas. En este caso, en la misma industria, el consumidor principal quedará cuenta si el diseño es lo que ellos esperaban. O por el contrario, presentarán críticas constructivas para su mejora. Dentro de esta metodología hay un espacio de verificación donde se da esto, ¿verdad? La posibilidad de que el producto sea sometido a un público que dará la impresión sobre él y mediante eso se podrán realizar los cambios oportunos. También dice, todo problema tiene solución. Hay que detallar muy bien el problema para evaluar las posibilidades de cumplir con una serie de indicaciones. Dichas pautas son las que conducen a una futura solución hasta obtener el diseño idóneo que complazca a las masas. Estas pautas, en un orden lógico, según Bruno Munari, son las que vamos a desarrollar ahora en esta pequeña presentación que vamos a ver, que vamos a ver, que vamos a analizar para luego poder nosotros, nosotros hacer el documento escrito y hacer todo este proceso de investigación para conseguir la solución más idónea a nuestro problema. Como decíamos anteriormente, su método lineal y presenta un orden lógico. Todo problema es susceptible a descomponerse en pequeños problemas y subproblemas. Su finalidad es conseguir un máximo resultado con un mínimo de esfuerzo. Se comienza por definir el problema. Entonces, el problema, por lo general, se menciona en la temática de limitación y debe conocer los elementos necesarios para su solución. Por lo general, la indicación del docente sobre lo que pide resolver o la hipótesis de investigación que la persona va a desarrollar. En este caso, yo puse un problema que estaba a partir de un proyecto de diseño. Entonces, el profesor o la profesora da las indicaciones. Aquí tengo una parte de esas indicaciones. Y como ustedes pueden notar, dice, proyecto número uno, ilustración fantástica y hibrida fundamentada en el reino animal y hay plantaje. Ese es el problema. No hay nada más que buscar y es muy sencillo de reconocer. Aquí lo anoté, pero si volvemos a la diapositiva, pues nos damos cuenta que no hay más. Ahora, aquí nos dan otras informaciones. Nos dan una descripción y nos dan unas instrucciones. El segundo paso es definir el problema. Esa definición es como el objetivo general, donde se debe recordar el qué, el por qué y el para qué. Se incluyen todos aquellos elementos que definan los límites en los que se desarrolla el diseñador. Se redacta en uno o dos párrafos y se termina con una pregunta que engloba toda la problemática. Por lo general, nosotros no terminamos con esa pregunta, pero sí hacemos el párrafo lo más detallado posible para que quede muy clara esa definición. Como les decía anteriormente, y si ustedes vieron la descripción y las instrucciones, hay otros elementos que ya nos dan pautas para definir ese problema. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo hacer un estudio de un espécimen del reino animalia y un estudio del, un espécimen del reino plantae. ¿Por qué? Porque luego tengo que fusionarlos. ¿Para qué tengo que fusionarlos? Para crear una ilustración de un ser fantástico híbrido. Entonces, podemos hacer varios ajustes de redacción y ponerlo de una manera u otra, siempre y cuando tenga algunas pautas generales de lo que debo hacer, por qué lo debo hacer y para qué lo debo hacer. Aquí hay un par de ejemplos que pusieron, redactaron algunos alumnos, alumnas o alumnos conforme a ese ejemplo, a ese proyecto. Uno dice estudio de espécimen del reino animalia y del reino plantae para fusionarlos y crear una ilustración de un ser fantástico híbrido. La especie escogida debe ser endémica de Costa Rica, se mantendrá la representación realista. La presentación final se realizará en una lámina 11 por 17 pulgadas. El otro ejemplo es creación de una ilustración bidimensional fantástica híbrida color, elaborada a partir de una especie endémica de Costa Rica, del reino animalia y otro del reino plantae, usando páginas de estudio, manteniendo la representación realista y un tamaño mínimo de lámina de 11 por 17 pulgadas. Ambos ejemplos están bien, se pueden considerar como buenos, uno tiene más información que el otro porque ya incluyó el color, incluyó página de estudio, pero ambos se puede decir que responden a esas preguntas que son clave para la continuación del proceso. Entonces, ya vamos por la segunda fase de la metodología. ¿Qué sigue? Los elementos del problema. ¿Y qué son los elementos del problema? Pues son una lista de todos los subproblemas, pequeños problemas que parten del general y que pueden ser en todo en parte una anticipación de una probable solución más completa a la problemática. El listado debe realizarse de forma coherente y ordenada. Esto en términos sencillos es pensar en todas las circunstancias teóricas, técnicas y de experimentación necesarias para solucionar el problema. En el caso de este ejemplo, ahora que vamos a continuar con el mismo, pues yo puse una serie de subproblemas que se derivan de ese principal. Estudiar y leer sobre metodología proyectual, bueno, porque se tiene que presentar un informe escrito basado en la metodología, entonces es un, se puede considerar un subproblema. Definir qué es ilustración bidimensional, fantástica y científica, híbrido, endémico, página o lámina de estudio y representación realista. Escoger un animal y un vegetal endémico de Costa Rica es un subproblema que es fundamental para resolver lo siguiente. Investigar sobre el nombre científico, anatomía, hábitat, alimentación, reproducción y datos curiosos del animal y vegetal seleccionado. Realizar dos láminas de estudio, una del animal y otra del vegetal elegido en una dimensión mínima de 11 por 17 pulgadas. Llenar el cuestionario sobre características del híbrido que se desea crear. Bueno, esos subproblemas son a raíz de otras, de otras, este, propuestas de trabajo que da el profesor, ¿verdad? El docente va a un cuestionario sobre características del híbrido que se desea crear. Entonces, les estudiantes y lo llenan. También es un subproblema. Dibujar dos propuestas de ilustraciones fantásticas híbridas en un tamaño tal. Examinar sobre la teoría del color y su psicología. Muy importante porque tengo que hacer la propuesta color. Elegir y justificar al menos tres paletas de color. Eso va con la teoría del color. La aplicación del color. La técnica que voy a usar. El soporte que voy a usar para esa solución final. Etcétera, etcétera. Como ven, es una cantidad de subproblemas que se encuentran. Que parece increíble, pero que aún así, si buscamos más, podemos encontrar más subproblemas. Pero en realidad, bueno, todos estos nos van a ayudar con esa solución final. Y son básicos que estén. Casi que todos son, es básico que estén en este ejemplo para poder solucionar el problema. ¿Qué sigue? Bueno, ya tengo esa lista. Como vieron, entonces es una lista. No es poner absolutamente nada más que la lista. Bueno, sigue la recopilación de datos. Ya hicimos esa lista base. Entonces, ahora tenemos que hacer una búsqueda de información. Referentes. Todo aquello que nos pueda servir de solución. A esa, a esa. A contestar cada una de esas fases de la lista. De cada su problema se debe hacer la búsqueda. En todos los medios disponibles al alcance para encontrar las mejores respuestas. Incluso a veces hacemos búsquedas y encontramos de un mismo tema varios autores, varias referencias. Entonces, tenemos que hacer una selección. ¿Cuál es el que nos sirve más? ¿Cuál es el más idóneo? ¿Cuál es el que nos sirve más? Para tenerlo como base, esa información, para lo que sigue. Aunque en ese proceso de búsqueda se analiza la información, porque ustedes van a hacer una lectura, un resumen, un mapa mental u otra cosa. Simplemente, aquí en la recopilación de datos, lo único que tienen que poner es dónde fue encontrada la información. Muy sencillo. Todavía aquí no se coloca nada de referencia bibliográfica. Mediante bibliografía APA, ni nada de ese estilo. Porque para eso es un documento que al final, entonces al final del documento, como cualquier trabajo escrito, ustedes van a poner la bibliografía consultada. Entonces, en ese sentido, esa recopilación de datos es una de forma sencilla y sintética. La recolección de datos es un enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes. Para obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. Permite responder a preguntas relevantes, o sea, ese listado que hicimos anteriormente, evaluar resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias de resultados, de errores, etc. La exactitud en la reunión de esos datos es esencial para garantizar la integridad de los procesos. En procura siempre de encontrar la mejor solución. Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando se habló por allá arriba de consultar a Bruno Munari, pues la persona puso Bruno Munari, cómo nacen los objetos, metodología proyectual y presentaciones del curso. Aquí pone páginas web y presentaciones del curso para asimilar los conceptos de ilustración bidimensional, fantástica y científica. Especies endémicas, especies endémicas e híbrido, páginas láminas de estudio, etc. Etcétera, etc. Anatomía, porque necesita saber de anatomía para hacer esa página de estudio. Teoría del color y su psicología, donde lo encontró. Bueno, en presentaciones del curso y tales y tales recursos. Teoría de la organización del diseño, en el libro de Ucidubón. Tal, fundamentos del diseño bidimensional y las presentaciones del curso, como ven, es un ejemplo, es sencillo, es al punto y no necesitan poner el número de página, no necesitan poner, como les dije, una bibliografía formal. Tenemos ese punto. Y ahora sí, nos vamos al análisis de los datos. En esta parte se discrimina la información. Entonces, eliminan definitivamente la que no es fundamental para la investigación o si tienen mucho de algo, pues lo resumen muy bien y ordenan lo que les interesa, que cumpla con las expectativas para responder a esa problemática. Ese análisis proporciona sugerencias sobre lo que se debe hacer para lograr el objetivo, que es la solución al problema planteado. Entonces, recopilo y discrimino, incluso algunos de la lista de recopilación, pues puede que no hayan funcionado. Entonces, voy a colocarlos en este documento en una forma muy sintética, muy resumida. El resultado de cada una de las pequeñas investigaciones que realizaron y puede ser dibujos, puede ser estudios de forma, puede ser una encuesta, todo tipo de imágenes de referencia que necesitaron para contestar aquella fase de los problemas que encontraron. Seguimos con la fase de creatividad. Esta considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos y se realizan bocetos varios de solución a la problemática tomando en cuenta la información recopilada. Entonces, en este punto de la creatividad, pues yo propongo, bueno, mediante bocetos, ya sean rápidos, muy sencillos, una lluvia primaria de ideas que puede enlistarse primero de manera escrita y luego desarrollarse como primeros bocetos. Y que serán clave para la escogencia de hacia dónde ir y posteriormente que debo afinar. Estos bocetos servirán para ir desarrollando otros hasta alcanzar un nivel de presentación, incluso de vistas y tener muy claras todas las propuestas. El recurso que sigue o el paso que sigue en materiales y tecnología y bueno, ese punto creo que es muy fácil porque comprende todo lo que utilizarán en el proceso de investigación. que tiene que ver con herramientas manuales, maquinaria, equipo, programas, computacionales, computadora, internet, todo lo que va a ayudar a dar es una solución de calidad. Esto también se enlista en el documento. La experimentación, esta fase de experimentación permite la posibilidad de experimentar con materiales diversos y tecnologías. Permite descubrir nuevos usos de un material, de un instrumento, de ese modo la experimentación de materiales, técnicas e instrumentos brinda información sobre nuevos usos o sobre mejores aportaciones del diseño. Que sé yo, a veces para la parte del color necesitamos experimentar con pigmentos, necesitamos ver los papeles, los cartones, los pinceles. Si me sirve mejor un pincel fino, un pincel redondo, si me sirve esta técnica de acuarela o esta técnica de vaciado o esta técnica de relieve, qué sé yo. Entonces, todo esto se realizan pequeñas experimentaciones a lo largo de ese proceso creativo, las cuales deben estar en el documento también en esa fase de experimentación. Modelos. Bueno, los modelos parten de los datos obtenidos y la sintetización de los problemas, ¿verdad? Ya se realizan a partir de la creatividad y de esa afinación, ¿verdad? Es el proceso de afinamiento en el área creativa, pues un modelo a escala o a tamaño real que permita visualizar la optimización de la función del producto o pues que permita ver por dónde va este la propuesta de diseño, es una pieza artística, pues hacemos un modelo a escala en X material, en plasticina, en arcilla, muy básico para este tamaño, balance, peso, etcétera, y para poder contestarnos a otras interrogantes que salen ya a partir de la parte constructiva, ¿verdad? En todos los casos se recomienda hacer modelos, ya sea bidimensionales o tridimensionales, para que ese modelo boceto que se acerca ya al producto real, ayude a rectificar pequeños problemas. Verificación, bueno, ya con el modelo se hacen pruebas con el usuario, receptor potencial, con colegas y profesionales del área y se toma nota de posibles aportaciones. La verificación, en nuestro caso, se va realizando en las sesiones que se dan con estudiantes y profesores para el análisis de las propuestas creativas y para el aporte de ideas y de soluciones conjuntas. Se realizan estas sesiones donde los estudiantes exponen cómo va el proceso creativo, el boceto, etcétera, y pues entre todos aportamos en la solución, en la mejora, en las propuestas, en cómo se ven, etcétera, 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 para ayudarle a concretar ya el producto, la pieza artística, etcétera. En el caso de la metodología proyectual, pues esta verificación se da ya con el productor, si es un producto de diseño, un producto de diseño industrial o de diseño de moda, un producto de uso, etcétera, pues normalmente se expone a un pequeño grupo de usuarios para verificar si es viable, si les gusta o si hay algún problema que pudiera afectar y así hacer los cambios correspondientes. Los dibujos constructivos, en este caso, de la metodología como tal, se usan para mandar las piezas a hacer industrialmente, normalmente, entonces, entonces se hace una guía muy exhaustiva del producto, de las piezas, del color, con pantones, etcétera, para enviarla a la fábrica a reproducir, ¿verdad? Normalmente, con la verificación, pues se hacen las correcciones y se realizan esas especificaciones, toda la exactitud posible, para que se pueda realizar un prototipo o, como les digo anteriormente, para que ese prototipo pueda multiplicarse. Tiene que ser muy claro, ¿verdad? Esos dibujos constructivos respecto al producto, para que la persona que recibe esas indicaciones pueda entender todo el detalle y pueda replicar estas piezas. A ver, y pasamos a la última parte de la metodología, como ven, son pasos muy sencillos, pero que al final nos van a dar un buen resultado si los seguimos acorde, ¿verdad? Pues la solución es el prototipo definitivo, el producto como tal, la obra de arte como tal, la pintura, la escultura, etcétera, lo que, lo que a bien se haya propuesto en el problema. Que, bueno, ahí lo recomienda en la metodología que sea funcional y estético, pues que se trata esta metodología de productos industriales. Entonces, en el caso de nosotros, pues que responda de una manera propositiva a esa solución, que responda a las necesidades que se acompañaron en la, el pedido primario, ¿verdad? En el caso de, del docente, ¿verdad? Las especificaciones que dio al principio. Este, es importante acotar aquí que no solo la imagen, el video, el prototipo, la escultura como tal, sino que es necesario adjuntar un breve resumen de la solución. Hablar del color, del tipo de diseño, según las teorías, ¿verdad? Que si yo, la gestal, otras teorías de diseño implementadas, de la idea de dónde es, de cómo se va a comercializar, si es el caso. Que podemos decir, eh, todo, si hubo alguna, algún traspié, si, si la solución tuvo que pasar por otros ajustes de último momento, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntan mucho, y profe, y si se dan problemas en la solución, pues aunque este método parece muy lineal, como todos los demás métodos, permite devolverse para arreglar o proponer dentro de lo que ya se había establecido como el diseño, ¿verdad? Y conceptualización. Entonces, pequeños problemas que surjan, se pueden, eh, arreglar en el entendido que no es cambiar por completo, ¿verdad? Y la propuesta, sino que va a ser o a darse una, un, una verificación, ¿verdad? Que en la solución se sigue verificando. Bueno, que hubo algunos problemas y entonces se devolvió para intentar soluciones que surjan siempre a partir de lo que ya se había diseñado. Puede que, por ejemplo, un material, un color, un proceso técnico no se encuentre, bueno, o no salga como se esperaba y se deba cambiar o se deba restaurar la pieza, etcétera, etcétera. Hablamos de casos en que, por ejemplo, una pieza de pintura o algo que sea muy único, que sea un, una sola pieza, eh, que se está proponiendo tenga algún, alguna contrariedad. En el caso de productos o producciones en serie, pues también se deberá ajustar el prototipo a las condiciones materiales que se tengan y, eh, volver a hacer el proceso. Pero en el caso de piezas únicas, pues hay que implementar una restauración, implementar otras medidas de, de solución, siempre y cuando no cambie el concepto original de lo que se plantea. Bueno, yo creo que hasta ahí llega el proceso de la metodología en el que propone Bruno. Eh, hay otros insumos que podrían aparecer en el documento perfectamente. Bueno, el documento tiene que llevar una portada, un, se usa a veces poner en un título al proyecto, sobre todo cuando es una obra de arte, pues el artista, eh, debido al proceso de conceptualización que hizo, puede proponer un nombre a, un título a la, a la pieza. Eh, ahí sí, ya al final se debe poner una, la, la bibliografía, la, la, la bibliografía que encontraron. Un glosario también sería bueno si el documento tiene términos que no son comunes o que son relativos a un área, eh, académica, investigativa en particular, donde normalmente no, el público que va a leer el documento no esté acostumbrado, entonces sí se debería tener un glosario. Anexos también, en el caso, eh, de otras experimentaciones que no quisieron poner en el documento, eh, en la parte de experimentación, en el caso de alguna encuesta que hicieron como verificación, que no, no la pusieron en el área de verificación, qué sé yo, otros recursos. Para, eh, eh, sustentar la investigación, eh, se puede poner, eh, fotos de productos, eh, en usuarios, ¿verdad? Ya sí, 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 qué sé yo, diseñé unos jeans y entonces en la verificación, los usuarios se les pusieron, se hizo una sesión de fotos, qué sé yo, ¿verdad? Y quiero, eh, y quiero, eh, ponerla al final como otros insumos, porque no quiero ponerlo en la parte de creatividad o en la parte de verificación, porque no, no está aportando nada ahí, pues lo puedo hacer. En realidad, como les digo, es un método sencillo que consta de algunos pasos que si voy siguiendo en orden, puedo obtener un mejor resultado. Eh, es conveniente que si no se utiliza este recurso, pues que utilicen otras metodologías para llevar un orden, una bitácora, esto sirve como una bitácora también de procesos, eh, que más adelante, en algún momento, se puede recurrir. Si voy a hacer alguna, alguna pieza, algún producto, algún diseño, eh, muy similar, o si necesito rescatar información sobre una técnica o experimentación que hice en algún momento. Pues les agradezco mucho la atención. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues pueden escribir, por lo general tenemos un WhatsApp grupal, tenemos correo, que ya fueron dados a ustedes esa información, entonces, perfectamente pueden escribir ahí, si tienen alguna consulta, muchos éxitos. Y, eh, de nuevo, que estén muy bien.